Ay, ya empezó la ridícula esta, mírala ve, apuntándome como una raqueta, como si eso me fuera a hacer algo teniendo yo armas hasta en las patas. Además no entiendo cómo prefiere a estas ranas antes que a mí. Tenemos a Cebolla Chica, Cebolla Grande y la otra, ¿qué es eso? Parece una pasa, ¡qué horrible! Saludos, individuas flacuchentas y ranas con apariencia de una vela derritiéndose. ¿Quién de ustedes se anima a levantar esta pesita? Yo lo haré. ¿Estás segura, Sasha? ¿Por qué? ¿Quieres que lo haga Marcy? ¿Qué? No, estúpida. ¿Crees que ella es más fuerte que yo? Oigan, ¿pueden dejar de meterme en sus mamadas? No, babosa. Es que literalmente nuestros brazos parecen fideos. Si intentas levantar esa pesa vas a hacer tanto esfuerzo que se te va a salir el ano. Ah, entonces crees que la pesa puede más que yo. Oye, ¿acaso eres estúpida o tus padres son hermanos? Tú no te preocupes ni por mis brazos ni por mi ano. Una pesa no va a poder más que yo. Ah, bueno, anda, hazte caca encima entonces. Ah, en tu cara. Sasha, literalmente te acabas de pedorrear, ¿sí? Pero al menos no se me salió el ano. Ay, qué asco, Sasha. ¿Acaso te comiste un burro? Me estoy muriendo, Dios. Ay, qué exagerada. Salgamos de aquí entonces. Ay, mínimo, ¿no? Ay, qué hermoso es no estar poseída. Saludos nuevamente. ¡Madre santa, qué es ese olor! Sasha, ya ves lo que hiciste todo por andar de celosa. ¡Maldita! Pero qué un buen desgraciado. Yo digo que mejor volvamos más tarde. ¡No, no, no! ¡Ah!